Felipe Calderón, expresidente de México, calificó como corrupto a Marco Cortés, coordinador de los diputados del PAN, poco después de recibir presuntamente una llamada del funcionario. Por medio de su cuenta de Twitter, después de una llamada de Cortés, Felipe Calderón publicó un mensaje donde apunta que además de las mentiras que dicen ¿Por qué este corrupto tiene el padrón del PAN con domicilio, correo y teléfonos y ningún otro aspirante, lo tiene? Asimismo, agregó que es una señal de la falta de equidad y carente democracia interna que está matando al PAN. La persona que me llamó me dijo que no estaba autorizada a decir la empresa para la que trabaja. Al preguntarle cómo obtuvo mi teléfono, me dijo que estaba en la base de datos de los militantes del PAN que ellos tenían, y que le estaban hablando a todos los panistas del padrón. El mismo Cortés fue quien decidió postularse para dirigir el partido al que pertenece Calderón. Y a pesar de no haber empezado formalmente el proceso, ya se ha reunido con diferentes líderes del partido que lo respalda. Desde hace meses que Calderón y Cortés no tienen una buena relación, debido a que este último tiene una estrecha relación con Ricardo Anaya, quien, a su vez, de acuerdo con Calderón, obstaculizaron la candidatura presidencial de su esposa, Margarita Zavala. Siguiente en su punto, Claderón escribió otro tuit en donde afirmó que el número de Cortés estaba en la base de datos del PAN, a la que estaban haciendo llamadas, lo que resalta la crítica que Calderón estaba haciendo sobre el uso del padrón panista. Con, información de político el diario de Chihuahua. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook